Leo, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta segunda semana de julio 2024. Recuerden tomar únicamente lo que conecta con tu energía actual, y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome, sin encajar nada a la fuerza. Consultaremos amor y relaciones, trabajo y dinero, y mensajes espirituales de la vida cotidiana. En ese orden y muy, pues sí, muy ordenado todo, ¿no? También les recuerdo que estamos haciendo sorteos de lectura de tarot completamente gratuita conmigo y participar es muy sencillo, solo tienen que responder una pregunta que les hago durante el video, muy sencilla, y ya de esa manera estarán participando. Y esta dinámica la vamos a estar haciendo todo el mes de julio, y finalizando vamos a pausarlo porque estamos incorporando nuevas dinámicas en el canal, la función que ofrece YouTube de membresía, la estamos estrenando esta semana por una suscripción mensual que ustedes hacen, me parece que es de un dólar y medio, muy económica en comparación con lo habitual, lo normal, y de esa manera tendrán acceso a material adicional que voy a estar compartiendo, como cápsulas, algunos en vivos para meditar, para elevar la frecuencia, e interactuar más como comunidad. Están más que invitados en este nuevo espacio, será un gusto vernos por allá, y también estoy abriendo una nueva cuenta, más personal y ligera, para compartir la información un poquito más relajada, que tiene que ver con lo que hablamos luego aquí en las lecturas, que tiene ese aspecto terapéutico, pero que muchos ya se han quejado, porque hablo mucho, que no aterrizamos a las predicciones como muchos quieren, así que para eso es esa cuenta, también están más que invitados, será un gusto vernos por allá. Bueno, ya después de este anuncio, vamos a comenzar ahora sí con su lectura, les recuerdo que todo está en la descripción de este video, y en la sección de comunidad como publicación, que ahí se comparte todo, para que lo puedan leer con calma. Comenzamos, Leo, ahora sí, amor y relaciones. Conectamos con tu energía, aquí y ahora. Leo, que vienes cargando en el amor, en esos momentos. Vamos a ver. Aquí y ahora. Ok, vamos a ver en el trabajo y en el dinero, que les dejan ver para esta semanita. Ok. Cartas muy buenas en general. Aquí estás. Lo que te puede estar costando es entender. a las demás personas qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Hay dificultad para ponerse de acuerdo. Tiene mucho que ver también con la comunicación, pero también con el ego en esta ocasión, Leo. Que quizá alguien no cede, no quieren aceptar, pese a que tienen intereses parecidos, o los mismos intereses. Leo, aquí y ahora mensajes espirituales para la vida cotidiana. Ok, con eso tenemos. Sí, tal cual como te lo digo, cartas muy buenas, principalmente en el trabajo, en lo laboral, te veo con estabilidad. También aquí están mostrando mucho el tema de la salud. Va a estar mejorando, tiene que ver con el agua, o algún tratamiento que tú pudiste haber recibido, o que estabas llevando. Si tú a lo mejor al día tomabas dos pastillas, o te inyectaban dos veces a lo mejor, ya para finales de la semana deberías estar bajando a la mitad, o incluso desapareciendo. Aquí hay sanación. Eso es hermoso y excelente, son buenas noticias. Vamos a pasar mejor ya con los mensajes específicos, amor y relaciones por partes. Punto por punto. Comenzamos en el amor con algo muy bueno. De hecho te hablan con compromisos, con celebración, con unión. Hay retos también para ti, porque no nada más es ahí me caso y ya nunca veo a mi marido, a mi esposa. En este momento si te dicen, bueno, es un gran comienzo, pero ese es un comienzo. Tenemos que seguir haciendo algo después. Así que comenzamos con excelente energía, a pesar de que sí te veo un poquito triste, porque las cosas quizá no están saliendo como tú quisieras. Desde hace un tiempo para acá has venido cediando, has venido callándote varias cosas, porque tú piensas, bueno, quizá no debo ser tan estricta con esto, tan aferrado a ciertas cosas. Así que apertura en esta parte. Sin embargo, hay cosas que sí te has estado guardando. Y es posible que todo parezca explotar, muy posiblemente a mitad de la semana. Con mitad me refiero ahorita de un 13 en adelante de julio. 12, 13 ya pueden comenzar ahí como ciertos roces, ciertas complicaciones, aún más porque a pesar de que ambos, justo lo que te decía, a tu pareja o incluso amistades, una personita con quien traes ahorita un cariño y una interacción más amorosa, a pesar de que tienen intereses mutuos, quieren apoyarse y quieren sentirse cobijados, están siendo muy aferrados en cómo quieren hacerlo. Y a pesar de que tienen intereses mutuos, los mismos intereses, pues no ceden y están muy pesados en esta parte, necesitamos más perspectiva. Pero para esta perspectiva quizás se va a necesitar más espacio, más distancia. Finalizas tu semana en el tema amoroso con justo esa independencia. A lo mejor incluso tú terminas cediendo porque aquí muestran que serías más bien tú, quien acepta y aparentemente disculpa y perdona, pero te lo sigues guardando y te beba algo fría o frío con esa persona. A lo mejor hasta no hablándole o ignorándolo. Hay una forma de corte que tú vas a estar haciendo y en la que vas a manifestar este disgusto que tú tienes ahorita. Esto también va a traer mucha apertura espiritual, más conciencia. Y aquí las cosas muestran que si se van a estar sanando y trabajando es algo bueno. Las cosas tienen solución, no tampoco son tan graves, pero para eso sí va a ser muy importante el ir trabajando el ego y las cosas a las que nos aferramos a hacer. Es que yo quiero que sea de esta manera, yo también quiero que sea así, ninguno acepta, perfecto. Y ya no se benefician, no se apoyan y se estancan. Así que eso es lo que se está sacrificando en este momento un progreso. Pero ten por seguro que este progreso aún así va a llegar y esto va a traer más bien conocimiento y aprendizaje para la relación, especialmente para eso. Aquí también muestran que para los que están solteros, les muestra muy claramente a Leo, que si tú estás en esta parte de la conquista, del enamoramiento, es posible que la persona ahorita se esté dando cuenta del impacto que está teniendo en tu vida. Aquí muestra mucho una mujer muy inteligente, con mucha intuición o hasta algo que a ti te sorprende porque es como si leyera muy bien a las personas, las entiende. Y veo un poquito de aprovechamiento en ese sentido. Sí hay un cariño, pero no es suficiente como para respetarte todavía o como si para valorar ciertas cosas que tú estás haciendo. En este momento se muestran algo que puede postergarlo. Imagínate que esta persona, si tú le preguntas si quieres ser tu pareja o tu esposa, te diría que sí. Pero lo mejor, como para alargar ciertos beneficios que tiene contigo sin un compromiso, pues puede que te delargas o no te responda inmediatamente. Eso lo muestran muy claramente. Vean nada más para que lo tengas presente. Finalizamos entonces con amor y las relaciones. La energía tiende a algo mucho más positivo con este tema del ego y de ponerse en... vamos a llegar a acuerdos es lo que puede llegar a fallar. Pero deberías finalizar con una mejor vibra. También hay mucha inteligencia de tu parte. Van a estar poniendo argumentos muy válidos y es como si esto aterrizara más bien como un debate, ¿no? Algo más intelectual, más que amoroso realmente. Bueno, toma esto como te resuene. Trabajo y dinero, Leo. Me estás mostrando mucha conexión en esto con un Sagitario. Mucha conexión con fuego vas a estar cargando. Comienzas excelente con recursos que van a estar llegando a ti, con oportunidades. Muchas cosas tú vas a sentir incluso que llegan como caídas del cielo. Es algo que también va a... Tú recibes algo que es tal también como si tú lo dieras luego, luego a quizá esta personita o a alguien tú vas a estar entregándolo. A lo mejor porque llegan en esta semana y te piden una urgencia, te piden un apoyo. Imagínate que hoy lunes, hoy domingo, lunes que se suba la lectura, tú ganaste mil pesos, mil monedas. y llega una persona y te piden 900 y te quedas con menos. Aquí esto lo muestran como una urgencia, algo que te llegan y te piden y eso también te entrecese un poco porque era un dinero que tú planeabas ocupar como una inversión o algo importante. Imagínate también que hasta era dinero que ibas a destinar para una inversión, para un ahorro, para pago hasta de medicamentos o algo importante o la boda o un compromiso o para vacaciones o algo que tú ya tenías destinado eso y es como si te lo quitaran. Sí tiene la etiqueta de que va a regresar a ti pero va a tardar quizá un poco. Nada más ahí tenlo presente por si llegan, aparecen y te piden pues tú sepas que quizá tendrás que sacrificar cosas. Tendrás que valorar esto y ya decidirlo por tu cuenta pero después de esto mejora. La verdad es que comenzamos bien, se presenta esta situación que nos entristece, que nos causa algo también de angustia porque tú quieres apoyar, quieres servir a otras personas y terminas sacrificándote tú. También en esta parte algunas personitas que quizá están buscando trabajo y ahorita están llegando a buenas opciones, aquí dicen que los van a tener en suspenso un buen rato pero es muy posible que esto salga como algo positivo para ti. Al principio porque también muestran mucha probabilidad de que así como tú entras tú sales. No te gusta el ambiente, no te gusta la paga, algo te va a desagradar y terminas por desistir. Sales de esto. Aquí también te están diciendo que vas a necesitar un cambio de pensamiento si es que tú piensas que justo no obtienes lo que tú quieres, no obtienes un buen trabajo, todos están en tu contra, nadie te valora. Ahí puede que tú te estés dando cuenta que si nada funciona quizá el que no está funcionando eres tú, algo de tu mentalidad, de tu trabajo, de tu perspectiva, quizá no estás puño de tu parte, consciente o inconscientemente tendrás que valorarlo. Finalizamos en el tema del trabajo justo con esta invitación a que sueltes cosas de la mente, de la cabeza, cosas a las que tú te aferras, de que el trabajo es así y me tengo que matar en el trabajo, me tengo que sacrificar. No, necesitas descanso, necesitas también más apertura o viceversa. Ahí quieres hacer el mínimo esfuerzo en el trabajo y también no se va a poder, quieres encontrar el trabajo perfecto, no lo trabajas dos días nada más y te pagan lo de diez. Nada más pues eso es lo que ahí te puede llegar a fallar. Es curioso porque aunque aquí el tema mental y justo tus pensamientos que tienes sobre el trabajo parecen un poco desequilibrados y algo que te va a costar resolver porque no vas a poder ponerte de acuerdo con lo que tú piensas y en lo que se vive, la realidad que estás experimentando, es curioso porque justo en las relaciones es lo contrario. Tienes una muy buena vibración y perspectiva, mucha intuición, una mente muy lúcida para entender, para responder, no sé, aquí podrías aterrizar y fijarte que está funcionando en tu forma de defenderte o defender lo que es tuyo, tu trabajo, tu puesto con tu pareja o con el tema social y aterrizarlo al trabajo porque hay veces que nos bloqueamos por ciertas mentalidades o creencias que cargamos. Vale, Leo es lo que muestra en esta ocasión pero tu lectura en el tema del trabajo tampoco es mala. Hay viajes, estás planeando ahorita cosas o se presentan ya en esta semana principalmente de un viernes a un sábado así muy rapidísimas y ya sales y llegas el mismo día casi casi o van a comenzar planes ya más lentos, más poco a poco pero sí muestran que a lo mejor las otras personas como que sí están presentes un día, después faltan así que si ya este viaje incluso lo haces con más personas aquí dicen que va a ir muy lento. bueno, toma esto como te resuene mensajes espirituales y ya con eso cerramos empiezas con una vibra un poquito triste a pesar de que no le estás demostrando te preocupas por los demás y también tú sabes que si te ven triste te van a preguntar o se van a preocupar por ti y es lo que menos quieres ahorita te lo estás guardando y todo lo sacas en la noche un momento de intimidad. En esta parte también aparece una mujer que te va a estar apoyando es muy claro es una hay una mujer o un hombre pero son personas como muy dicen como muy espirituales hasta puede ser tal cual madre e hijo personas a quienes tú conoces que tú sientes que te escuchan y te apapachan es una vibra bien bonita a lo mejor puede que sea la madre de un amigo que tú tienes y pues tu amigo justamente son personas ahorita que muestran como muy hay muy bonitas muy agradables tú sientes que te hubieran gustado que ellos fueran tu familia casi casi más pues si son amistades claro y finalizamos con una energía espiritual más acentuada que se aterriza a el tema amor de sentimenta en donde tú vas a estar mejorando y si se van a estar hablando ciertas cosas principalmente si tú tomas iniciativa aquí te dicen que pues lo intentes ya que eres consciente que ambos buscan un bien común ambos intentan amarse apoyarse pero tienen quizá un lenguaje de amor distinto o justamente no han tenido muchas oportunidades o no han aprendido a comunicarse inteligentemente o esta madurez emocional de la que tanto se habla pero si se va a estar trabajando una muy bonita lectura leo en donde hay obstáculos pero tú vas a saber enfrentarlos tú vas a saber cómo lidiar con ellos te están mostrando como una persona muy inteligente en este momento y también con esta intuición a lo mejor tú no has tenido esta oportunidad de sanarlo en tu vida antes la gente con la que has lidiado ha sido egoísta te ha maltratado todo menos empática pero tú justamente de la mugre del vacío de la haz que se muestran como un charco negro tú has aprendido a ver la luz a ver lo bueno y lo que vas a estar promoviendo en esta ocasión finalizamos con tu espíritu animal vamos a ver cuál es tu animal de poder que te está acompañando en este momento y qué mensaje tiene por entregarte va a ser la carta participando en el sorteo Leo déjame saber en comentarios qué animal de poder te hará en esta ocasión y de esa manera estarás entrando al sorteo semanal vamos a ver Leo tu espíritu animal como tu ángel y la guarda del reino animal en esta ocasión es el canario y el canario te dice canta tu propia canción te están diciendo también el número 12 hay un tema también en el aspecto artístico que a lo mejor tú has abandonado algo que te hace feliz y que te gusta a lo mejor bailar cantar pintar escribir a lo mejor escribes poesía o te gusta simplemente escribir un diario o a lo mejor cocinar o actividades que tú sientes que quizá no lo vas a hacer toda tu vida que no te vas a dedicar a eso profesionalmente pero que te gusta te están diciendo te caería muy bien que lo retomaras te ayudaría incluso a pensar más más ligero para avanzar de una mejor manera afrontar las cosas de la vida con más tranquilidad también de hecho esa personita la madre y el hijo que mostraban como muy zen en esta ocasión también puede que te den como esa vibra una vibra como hasta bohemia una vibra artística y aparecen en tu vida para contagiarte y darte entender que tú también tienes estas cualidades estaría muy muy bien Leo que lo retomaras en esta ocasión de todo corazón les deseo la mejor de las energías gracias por llegar hasta esta parte conmigo Leo les recuerdo también el sorteo dejando de saber que espíritu les salió en esta ocasión ya participan y también el nuevo canal y la membresía de aquí de Jardín Akashico muchos cambios que estamos viendo para conectar e interactuar de una forma más espiritual y también más relajada principalmente eso que sea más interactivo esto cuídense mucho nos estamos viendo muy pronto si la membresía se lo quiere por una vida feliz y consciente que así sea así es y hecho está Leo gracias 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 hasta luego